Va otra, tragedia en la Sierra Norte de Puebla. María de los Ángeles, una mujer adulta, mató a golpes a su hijita hijastra, una niña de cinco años, porque la criatura no avisó que quería ir al baño y entonces se hizo pipí en su ropita, la ensució, ello resató la ira de la mujer que la mató a golpes. Esto ocurrió en la comunidad de Tepetla, en el municipio de Zacatlán, cuando el padre de la menor, el sí padre biológico, regresó del trabajo y encontró a su hija ya sin vida, con la cara destrozada, con el cuerpo con una serie de golpes brutales. María de los Ángeles, la madrastra y pareja sentimental del hombre, fue detenida por la policía municipal de Zacatlán. En las próximas horas será puesta a disposición de un juez de control. ¿Qué tiene que haber en el corazón? ¿Qué tiene que haber en el alma? ¿Qué tiene que haber en la cabeza de una persona para que, por un asunto sin importancia, por una estupidez, como que se hizo pipí en la ropita, la niña se le puede ir a los golpes de esa manera para quitarle la vida? ¿Qué tiene que haber o qué no hay? Esa es la pregunta. Pero el tema no es María de los Ángeles allá en Zacatlán, lejos. No, el tema somos todos. ¿Qué tenemos hoy aquí o qué no tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí o qué no tenemos aquí? Que nos lleva a actuar con esa brutalidad prácticamente en cualquier circunstancia. El problema es gravísimo porque entonces la conclusión es que estamos ante una sociedad que está enferma, verdaderamente enferma. Por eso le digo que el día de ayer fue tremendo, verdaderamente tremendo.